El Cabal de Histórico de la Ciudad de Córdoba, el pleno centro histórico. Hace todo, es integrado a la mazana cienciutica. Llevo la cúpula de la carretera metropolitana. No se la chaza. No es porque es que puede comer con la mazana. Hay famos. Pérez por la mazana. Pérez por la mazana. Pérez por la mazana. Y ahí está con la pérdida. Para mí me intriga. ¿Pero eso? Estamos buscando la cripta. Los jesuitas. Si hay una discrepancia con la finalidad del uso. Si me tengo que comparar con la ciudad de Buenos Aires. Especialmente sería el temor que tenían los sacerdotes jesuitas a las invasiones inglesas. Vías de escape. De la ciudad. Lo más rápido posible. A puntos estratégicos. O bien. Celdas o claustros. Como en el. Museo de la Orden de. Pedro Alcántara del Orden. Más que la recuadita. En el barrio de la recuadita. Que sale como claustro. En la parte del museo. Acá. Te voy a sacar fotos más que grabar video. Seguís. Sexco. clespio. Films. El fondo. Ceballos. lo самое. De la ciudad. Córdoba. ¡Suscríbete! 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 Cuando abrí su puerta en el edificio que contó con todas las innovaciones tecnológicas que había en la mar en Europa, habían importado grupos electorales. ¿Qué es eso? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué? El río Ceballo, apartamento de Acurón, Córdoba, provincia de Córdoba, con el río Ceballo, homónimo. A ver, se puede subir el cerro ese, aunque me da noche, contando con las 5 y 4. Vemos una cascadita ahí, casi, está ubicado sobre el cerro, quizás se puede. Se puede subir la misma sierra, igual que las faldas también. En otras ciudades, con la misma sede. Lo que hacen sobre es la cadera de la sierra. Después yo voy a correr más temprano, un poco raro, porque en esta época no hay que correr más tarde. Están llegando a la Primavera. No obstante, no tomé bajo el sol, hace mucho frío. Muy fresco, Córdoba. Baja temperatura, viento sur. Acá vamos a ver la base, o sea... Vamos a grabar la base... Estos están los chiquitos, ¿sí? Esa es la base. Esa es la base. ¿Pójaro negro? No sé qué. Ah, este es Tordo del Norte, ¿no? ¿Tordo del Norte es ese? ¿Negro? El negro con la pica amarilla. No sé, llegamos a la casa. No creo que se pueda subir. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Estás sentiendo. Llega hasta la cerra. El cerro Ñupora. Y... ...truye cebollos. Ah, acá se cae el otro. Alrededor de casi 200 metros, muy bajo. Comparado con... ... 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 Se va a alejarse. Se va a alejar toda la parte de bosque chaqueño que tiene Córdoba. La parte de la región de bosque chaqueño de Córdoba, casi. Sería. Y el otro es llanura palpeana. Se transitan las dos, se va a corregir en una zona intermedia. Se llama turismo... ecoturismo. Necesita área natural. Turismo natural. También se puede decir que... Aparte de ecoturismo, se puede decir que también turismo aventura. Está clasificado como tal. Y sustentable porque no dañás el ecosistema. Lo visitás, lo disfrutás, pero no lo dañás. Se interrelaciona con él. Por eso hay que tener... Conciencia de no... No tirar de... Desperdicios que puedan desatar, incendios forestales. Que puedan afectar las flores y las faunas. Fitozo. La región fitozogeográfica. Así es como de jacolichas. Hay todos elementos que sean incendiables. O que contaminan el suelo o el ambiente. Que le hagan mal a la fauna. A los animales. Esta rama parece una víbora. Una serpiente. No hay que escapar de ningún detalle. Porque... La parte más inusitada se puede... Se puede observar algo. Es algo. Es una especie que conviven también en la región de la provincia de Buenos Aires. La Pampa. Y en el norte del país. Los líquenes. Que indican la presencia de... El norte hacia arriba. Y indican la presencia del aire puro de la zona. La presencia del aire puro de la zona. La presencia del aire puro de la zona. Una vez que le entré un alga y un... Y un hongo. El líqueno. Una simbiosa. ¿Estás grabando? Si. Combinamos bastante ello. Y dejamos... Unos senderos alternativos que tiene. Y no es el oficial. El oficial está más lejos. El camino más largo. Se disfruta más la torreza. Este es un chis-chis. Este chiste. Se pusieron un chis-chis. Esta parte del... Que se hace del... El sendero de interpretación. Si está... Está despejado o raleado por el hombre. Para que la gente pueda comer. Esto es manzano de... Manzano de monte, ¿no? Es un riesgo tomar porque no sabés que... Que puede pasar. Que te puede parecer. Que te puede picar acá. Sin ser tu hombre. Un enigma. Es un enigma. Madera dura, ¿eh? Me grita, madera. Cáñida Ay, panema, maravilloso Yo no lo he caminado Como si no Yo no lo he caminado Para la madre Creemos que de... De cánida ...toméstico... ...también familiar... ...como pedirle grullo acá... ...aparte tampoco es más deteriorado... ...no está tan alisado el camino... ...bordea el Indante... ...en un barrio cerrado... ...que se llama la reserva... ...es el nombre del área natural protegida... ...es bueno... ...escuchamos cantistas... ...grí argentinos como Torre de Monge... ...que es zona baja de la sierra... ...ya no... ...tanque de agua... ...incendios forestales... ...no utiliza el Chorro... ...viene que se, no lo utiliza... ...estos se usan para... ...para combatir incendios forestales... ...es una buena provisión de agua suficiente... ...se combatirá con... ...con la ayuda de... ...de helicópteros... ...cuando son muchas estereas... ...según se superice... ...bueno encontró... ...soy de 1700... ...ah... ...que quiere decir que el árbol es de... ...el siglo XVIII... ...bastante chico... ...para el tamaño... ...para hacer decenas... ...vamos a tratar de tocarlo... ...pero... ...yo tengo... ...seiscientos años... ...es una retrocondición... ...una... ...una... ...psicometría... ...viste... ...como que esto es un flash... ...de... ...impresionante... ...es que huele... ...el siglo II... ...nada... ...es una catita... ...es una chicha... ...es una chicha... ...miren... ...son histéricas... ...es un momento no tenía... ...mascote... ...una se me escapó... ...la logra mía... ...se... ...le abrió la puerta... ...y... ...la logra... ...arranquear la que tenía... ...la suerte... ...patagónico... ...y... ...tenía una y... ...la abrió... ...la había aprendido... ...a abrir la jaula... ...la abrió... ...la dejó salir... ...a tú... ...la había puesto... ...la dejó escaparse... ...acá... ...acá sí se abre... ...igual tiene un sendero alternativo... ...acá la parte que... ...la parábola... ...la curva... ...que... ...que... ...efectuás... ...se aleja... ...ah... ...oh... ...si iba por el otro lado... ...no pasaba... ...bueno es acá... ...te abrís... ...acá sí te abrí... ...eh... ...de fondo se ven las sierras... ...acá sí se abre... ...este es barba... ...no sé de qué... ...no?... ...le dicen barba de algo a éste... ...carbó... ...ah... ...por acá sí te aleja... ...ah... ...por acá sí te aleja... ...eh... ...por acá sí te aleja... ...ah... 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 2 2 2 2 2 e 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 por el empresario Manuel Quiroz por el apoyo del gobernador de la provincia de Córdoba que era en 1891-1995 y Walter Olmos Manuel Olmos y lo que pasa es que es el titanico mas importante de la ciudad de Córdoba y luego en Patio Olmos la la salida a la calle Jois Potrejo en sus edición en la etapa de la ciudad de Córdoba y una una de Fue que se vendió parte del Grupo Irse, lo apuesto a Maló, y se hizo el tema monetario. Se vendió a más de 35 millones de dólares, presión menor, de que realmente el valor histórico poseía. Este antiguo colegio llegó, hubo 25 normas de la playa del Teatro Libertadores, en la avenida Vélez Arfield. Llegó desde 500 a 800 alumnos. El colegio más cénebre de la ciudad de Tarricorn, presión. Un parecido simplificado con el shopping más grande de la República Argentina, unicentro ubicado en partidos en cidro, en la localidad de Ciudad de Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!